Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal, lo vi por ahí y dije, ¿cómo no les voy a traer el K68 RGB de la marca Corsai? Compraste el mejor hardware que podías comprar, bueno, protégelo y hacerlo andar rápido con una licencia original. Señores, patrocina el video de hoy, CDK Offers, como siempre. Y señores, lo único que tiene que estar es logeado, ponen su moneda por ahí y tienen Windows 10 por acá, le ponen Book Now y por supuesto tenemos código que es Sumo. Le ponen Aplicar, señores, si pasan de pagar 2221 a pagar 1555. Suben su orden, señores, les recomiendo que lo paguen con PayPal. Una vez que lo pagan, señores, les llega su clave a su inbox. Por supuesto, señores, que el código Sumo también es válido para toda la web y pueden comprar Office y demás. Vamos a legalizar Windows. Botón derecho Propiedades sobre este equipo o mi PC. Cambiar clave de producto, señores, cambiar. Pegan su clave recién adquirida y le pueden activar y en unos segundos está activado. Windows activado, señores. Y recuerden que con la compra de Windows 10 pueden acceder a Windows 11 como hice yo en mi caso. Señores, también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal a que CDK Offers se quede con nosotros. Como les decía, señores, K68 RGB tiene muy lindas características, muy lindas características, no tan buen precio. No es un teclado barato, pero sí se me hace que es un teclado para durar, señores. Muy lindas características, ya van a ver por qué les digo para durar. Así que, señores, vamos a hacer el unboxing. Traigo la cámara, por supuesto, y arrancamos con este hermoso Corsair K68 RGB, señores. Para más placer. K68 RGB, es tan grande la caja que casi no entra acá, señores. Miren qué belleza, belleza. Les voy a contar un poquito de lo interesante, miren. MX Cherry Red, por supuesto, señores. Nos dice que es compatible con IQ. Ahora les voy a contar todo. Y acá también tenemos otra etiqueta que nos cuenta que tienen los famosos, afamados, aclamados. Cherry MX, señores. Bueno, y eso les contaba del software. Pero yo dentro de un rato les voy a contar todo. Lo que vamos a hacer es abrirlo, señores. Cortadas las pestañitas, señores. Y así tenemos el unboxing. Miren qué belleza. Ah, qué belleza. Bueno, vamos a sacar el tecladito. Por acá, esperen que giro esto porque este es cableado y es completo y es pesado. Y bueno, y muchas cosas. Manuales, señores, por acá. Tenemos el manual bien incrustadito. Muy bien incrustadito. Ahí está, viene trabado en la caja. A ver si para adelante. Ahí está, listo. Manuales de garantía. Ahí tenemos que tener nuestro reposamuñeca. Y está acá abajo. Señores, listo. Saco todo lo que es cajotota porque molesta. Y vamos a ocuparnos de las cosas pequeñas primero. Y vamos sacando. Señores, ¿qué dice? Manual de garantía. Vamos a abrirlo. Manual de garantía. Esto no hay forma de sacarlo sin que se rompa la bolsa. Ah, no, sí, sí, sí. Sape, sape. Ahí estamos, señores. A ver. Entra Justiniano. Listo. Ahí estamos. Manuales de garantía, señores. Y de uso del hermoso K68 RGB. Ahí lo tienen. Una belleza. Listo. Señores, por ahí vamos a descubrir el teclado. Una preciosura. Muy, muy pesado, ¿eh? Les cuento que es todo de plástico, pero no tiene un... No sé si tendrá un cuerpo de aluminio por el centro. Pero, señores, esto no flexa no nada de nada. Es extremadamente rígido. Y muy, muy pesadito. Ahora lo vamos a ver. Vamos a sacar el reposamuñecas. Que este sí lo veo medio cutre, dirían los españoles. Medio así nomás. Pero, bueno, tiene patitas antideslizantes también. Ahí. Sí. Y tiene los encastrecitos. A ver. Y sí. Hasta ahora les cuento que el mejor que he visto de todos es el de Loggi, ¿eh? Porque, miren esto, suena a plastiquito. Está bien, va a durar. No va a haber problema, señores. Ahí está. Con eso lo traban. No va a haber problema alguno, ¿eh? Lo pongo para mi lado porque quería probarlo, señores. Sí, sí. Como cómodo es cómodo. Está ahí, está buenísimo. Pero, bueno, tiene... Son las zonas de grip. Acá es todo plástico convencional. Y, eh... Puede llegar a temblar un poquito. Bueno, por ahí en esta mesa, arriba de un pad, eso lo va a absorber. Desde luego. No van a tener problema de arriba de un pad. Esta mesa parece 100% plana, pero se ve que la madera no está plana del todo. Pero, bueno, señores, qué sé yo. A mí me gusta el de Loggi porque es acolchonadito y está zarpado, zarpado. Esto siempre me parece un poquitín más económico. Pero que te ayuda, te ayuda un montonazo, ¿eh? Qué lindas se sienten las teclas, eso sí. Lo voy a sacar porque quiero tener el teclado para manipular más fácil. Esperemos que no quiero romper nada. Asumo que si lo aprieto un poquito, ahí está. Va a ser más sencillo de poder sacarlo, ¿eh? Tengan cuidado con esto. Que esperemos que duren y no se rompan. Ya les digo, la de Loggi me parece bastante mejor. Y voy a traerlos para mostrárselas. Acá está la del 513 carbón. Está un poquito sucia, un poquito con grasitud de las manos y eso, ¿eh? Podría limpiarla. Pero ven, se ve de muy linda calidad. Si bien es plástico, tienen zonas de grip ahí para que no patine. Pero tiene esto que lo hace simplemente confortabilísima. Si hiciste esa palabra. Lo único malo, señores, que por supuesto no tiene imán, no tiene nada. No, no, nada. Pero miren, súper confortable. Habrá a quien les guste rígida, a otras que les gusta suave. Y estamos hablando de esto, pero, señores, esta a mí me encanta. La verdad que es muy, muy cómoda. No tiene imán, ya les digo, pero se queda quietita. Lo ideal sería que haga por lo menos, clac, una trabita como para que quede cerca del teclado. O algo por el estilo. Bueno, yo les quería, digo, para este lado, yo les quería mostrar eso. Porque me parece que, nada, que es de las mejores que he probado. El de HyperX no es tan linda. El de MKW100 que probamos, creo que era MKW100. Ahora esta, bueno, probamos un montón de teclados y no eran tan lindas. Señores, voy a traer un poquito de data, la voy a dejar bastante lejos, pero porque el teclado es gigante. Y se los dejo ahí en pantalla y le da los rayos del sol. Eh, una belleza. Señores, teclado mecánico Corsair K68 RGB, como les dije. Retro iluminación RGB en cada tecla, señores. Miren, qué bonito, porque tiene una zona blanca ahí arriba. Entonces se va a iluminar muy bien. Y va a decir, Leo, ¿por qué no lo conectas? Y yo te voy a decir, tenés razón. Primero te voy a mostrar el cable, así me lo llevo. Tiene esa fichita gris con un guardacable hermoso, hermoso. Y ahí estamos, señores. Plateada con el logo de Corsair por ahí arriba. Ahí está, que le da el solcito, señores. Y el cable de goma se ve bastante sólido, bastante robusto. Así que, señores, espectacular. Conecto. Ahí lo tiene, señores. Hay un montón de iluminación. Y ahora después, cuando hagamos tomas épicas y cuando hagamos el software, lo van a ver bien. Pero lo quería que lo vean iluminado. Esa zona blanca, señores, hace que se ilumine muy, muy fuerte. Y la iluminación, ya les digo, si bien siempre creo que la de Hybridex es la más fuerte de todas, es la más linda. Bueno, señores, esta es extremadamente bella igual, ¿eh? Muy, muy lindo. Se ve muy bien. Espectacular. Y, por supuesto, las teclas, señores, de una calidad increíble. Y ahí tenemos el famoso Cherry MX. Así que, señores, esto, ¿qué quieren que les diga? Está pensado para durar. Les voy a contar un poquito más. Ah, por supuesto, la iluminación, cada tecla, ¿no? Y es compatible con el Corsair IQV. Así que, señores, pueden poner todo al unísono. Muy, muy lindo. Resistente al polvo y al agua IP32. Sí, señores. Al derrame de agua es resistente este hermoso teclado. Así que, ¿qué quieren que les diga? Por eso les dije hoy que era un sólido teclado de Corsair resistente al agua. Bueno, se les puede caer un poquito de gaseosa de lo que tomen, señores. Y van a tener cero problema. Interruptores de teclas, señores, 100% Cherry MX. Como les dije, de fabricación alemana. De fabricación alemana, ¿no? De Alemania. De Alemania se hace, bueno, fabricación alemana. Señores, respuesta lineal y fluida. Y les cuento que tiene un recorrido de 4 milímetros, pero se activan en 2 milímetros. Así que, muy bueno. Todo, todo eso controlado por un procesador Cortex de 32 bit. Con una tasa de sondeo de 1000 Hz o de 1 milisegundo. Así que, con una respuesta increíble. Pesa, señores, 1.41 kilos y lo vamos a pesar. Me da, más o menos, 1.35. Nos da un poquito menos, pero, bueno, no estamos pesando el cable. El cable está apoyado en la mesa y la balanza puede derrarle también. Así que, pero, más o menos, tenemos un peso de 1.300 y pico de gramos. 1.400 gramos, que es lo que declara la gente de Corsign. Señores, tenemos un total de 105 teclas. Por supuesto, es 100% Tegosti y NK Rullover, como corresponde. Señores, es un factor de forma completo. No es un TKL, viene con teclado numérico. Y, bueno, cableado, por supuesto. Y también nos dice que podemos ajustar la altura. Y vamos un poquito a la parte de abajo. Tiene una sola patita elevadora con goma ahí. Y en caso de que no la elevemos de ahí, tenemos la de acá. Así que, señores, sí, tiene para elevarse un poquito, para que nos sea un poquito más cómodo. O al que le gusta así, lo puede bajar. Por abajo vemos una estética normalita, señores, común y corriente. Una linda plancha. Dice Corsign, por ahí. Tiene las patitas de buen tamaño. Está muy bonito. Sin nada de escollante. Pero está haciendo lo que tiene que hacer. Que es frenarse, como corresponde. ¿Qué más, señores? Bueno, por supuesto, es cableado. ¿Le apagé las luces? Yo lo desconecté. A ver. Ahí está, ahí está. Ah, porque recuerden que podemos cambiar la iluminación también si no queremos usar el software. Ahora se los voy a mostrar un poquito. Pero sigo con la data, así ya nos sacamos de encima esto. Conectividad, como les mostré hoy. USB 2.0 tipo A. Tiene una memoria a bordo, señores. Así que podemos, todas las configuraciones que hacemos, se pueden ir con nosotros. Aunque no es un teclado chiquito para llevar. Pero lo queremos llevar, lo podemos llevar. ¿Qué más? Bueno, nada. Nos dice que tiene una garantía de dos años, señores. Y lo importante es el sonido, que vamos a ir a eso. Y les voy a mostrar un poquito la iluminación. Porque era por acá. Me parece que ahí podemos ir variando la iluminación de este hermoso teclado. Pero para verlo, lo vamos a ver. A ver si está variando. Lo vamos a ver. Me parece que la tengo, la he bajado la iluminación. Bueno, para la iluminación la vamos a ver 100%. Si quieren lo miro en el manual. Pero para moverlo bien de iluminación y que nos quede perfecto, lo vamos a ver por software, que es lo mejor. Les voy a contar un poquito de las teclas de acá, señores. Que eso sí es importante que se los cuente ahora. Tiene una tecla de bloqueo de Windows. Tiene una tecla de iluminación. Y tiene unas teclas de controles multimedia por acá. Y también del sonido. A mí me gustaría que a veces me la lleven para otro lado, si no saco la mano del mouse. Pero no importa, señores. Esto tiene muy buenas teclas multimedia, las más necesarias. Como por ejemplo el sonido, que está buenísimo subir y bajar y mutear. Y por supuesto el bloqueo de la iluminación, el bloqueo de la tecla de Windows y los controles multimedia. Que eso se agradecen muchísimo. Señores, ahí está. A ver, esperen que lo voy a dejar iluminado, que es lo que corresponde. Ah, porque apagué la iluminación de ahí. Y desde acá, señores, se los quería dejar. Ahí tienen todos los cambios de iluminaciones sin el software. En caso de que quieran usar el software, que me parece a mí que es mejor, es mucho más completo. De ahí pueden hacer todo. Vamos a hacer una prueba de sonido. Les cuento un poquito cómo lo veo. Y vamos a verlo en pantalla. Bueno, señores, ¿cómo veo este hermoso teclado? Nada, increíble. Me encantan los teclados full size, los teclados completos. Tiene muy lindas las sonitas multimedia. Vamos a apagar la mayúscula. Muy linda. Me gusta, a mí me gustan que por ahí estén del otro lado. Sí, no saco el mouse, pero están muy buenos los controles para siempre, para el volumen. Eso es buenísimo. Cherry MX, posiblemente los mejores switches para jugar. Tanto porque son rojos, porque son los más elegidos, como por su durabilidad, señores. Aunque no les dije cuánto duran porque no encontré data, pero son de 60, 80 millones de pulsaciones. Es impresionante. Construcción de las teclas, construcción del teclado, si bien es todo en plástico común y silvestre. Nada de alguna pieza de metal, nada de esto se lo ve totalmente sólido, pornido. De la mejor iluminación, los mejores switches. Así que, señores, nada. Esto es una belleza hermosa que se las vuelvo a dejar para ustedes. Ahora después les vamos a hacer unas lindas tomas épicas. Y, por supuesto, vamos a ver cómo podemos variar toda iluminación desde el software de Corsair. Pero, ¿cómo se ve esto? Nada. Una preciosura de teclado, se los recomiendo ampliamente. Listo, señores. Ahí tenemos apuntado el teclado, pero con todo lo que tenemos. K68, si van directamente a la página de Corsair, miren lo que decía totalmente él. ¿Quieren jugar abajo la lluvia? Bueno, señores, juegan abajo la lluvia. Descarga, señores. Vamos al apartado descargas y vamos a bajar el IQE que pesa 1 GB. Bueno, instalo esto y vemos qué podemos hacer con este hermoso teclado. Descarga finalizada, señores. Y vamos a instalar este IQE. Ah, está en español. Ya desde acá arrancamos más que bien. Bueno, le doy a esto. Le doy, miren, me apareció el enlace de NVIDIA. O sea que tiene gráfico esto. Señores, acceso a mename. Acá podemos comandar todo, ¿eh? Siguiente, instalo esto y lo probamos. Señores, software instalado con éxito. Y ahí vemos que podemos asignar nuestras teclas. A ver qué podemos hacer asignar. Ah, miren, pueden asignar tajos. Bueno, de todo, ¿eh? Me gustó. Asignación de tecla por tecla. Lindo. Efectos de iluminación, señores. Ahí estuve viendo. Ahí lo tengo en lluvia. Pero, señores, pueden cambiar otros colores. Ahí tienen. Les voy cambiando algunos colores. Esperen que este lo voy a tirar. Iluminar. Iluminar. Perdón. Voy a eliminar este también. Y voy a eliminar estos que creé que estuve jugando ahí. Bueno, señores, vamos. Ahí tienen un espectro. Y le pueden cambiar los colores. Incluso acá también pueden cambiar colores. Bueno, tienen para hacer de todo. Incluso, miren, si quieren dejar solo las teclas para jugar, ¿eh? O el teclado numérico. Allá lo puse en luz. O las flechas. Bueno, señores, pueden agregar lo que quieren cambiar. O simplemente everything. Pueden poner todo. Ola de calor. Bueno, señores, lluvia. Miren, la lluvia me gusta. Miren qué bonito ese, ¿eh? Me gustó mucho. Y, por supuesto, un rainbow por ahí. Bueno, señores, iluminación también. Pueden, en la configuración del dispositivo, cambiar el brillo. Ahí está completamente a fondo. Lo pueden bajar, ¿eh? Si les molesta un poquito, lo ponen a fondo. Bueno, no varía tanto, ¿sí? Pero, bueno, no pueden cambiar. Un milisegundo o pueden variar menos, ¿eh? No sé por qué me hace eso. Capaz que porque no reinicié cuando instalé. La cosa que, señores, el software está bellísimo, bellísimo. Pueden asignar atajos para si quieren usar, en caso de que quieran usar ustedes en Premiere o en alguna cosa, pueden asignar atajos muy lindos los efectos de iluminación. Está totalmente castellano, facilísimo y el teclado ilumina mucho. Señores, les doy unas pequeñas conclusiones más. El teclado C es fantástico. Se lo ve muy bueno. La iluminación es muy fuerte. No como la del HyperX, ¿eh? Ya les voy avisando, me parece que la del HyperX es lo mejor. Pero las zonas blancas estas le dan un buen reflejo. Cherry MX Red, señores, nada, un teclado sólido para durar y resistente al agua. ¿Qué quieren que les diga? Un productazo. Cherry MX Red, señores, nada, un teclado sólido para durar y resistente al agua. Do sectoras alternativas. iRad NSOL ar, señores, nada, un teclado sólido para durar y resistente al agua. Vamos a vagyar. Entre u y y nos מצ adaptamos en el momento de ac APP X por bypass del HyperX. Cerraumacia Stellar, como laуск ... Lolo G1 x 3, giovedad, CH cómod ½ un glúin utan afterwards. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El unboxing, las pruebas, por supuesto, de este K68 RGB de Corsair. Señores, en el muro de este canal está el enlace de Mercado Pago por si quieren colaborar con nosotros. Muchas gracias a todos los que colaboran. Enlace a Discord, Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes sociales, señores. Sin más, nos vemos en próximos contenidos. Chau. Gracias. 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 Gracias.